El tema de esta clase son dicumarínicos. Vamos a repasar generalidades y mecanismos de acción, todas las posibles interacciones, factores que influyen en la dosis de los dicumarínicos, cómo se realiza el control de la terapia anticoagulante, la dosis y el manejo perioperatorio. Los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K son aún frecuentemente utilizados, sobre todo en nuestro medio, para tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa y para la profilaxis de embolia arterial. Han demostrado su eficacia y se utilizan hace más de 70 años. Cuentan con un antídoto que es la vitamina K y los concentrados de factores protrombínicos. En la actualidad son la única terapia indicada en reemplazos valvulares mecánicos, en fibrilación auricular valvular, especialmente en estenosis mitral moderada severa secundaria enfermedad reumática o durante los primeros tres meses del reemplazo valvular biológico o plástica. En pacientes con indicación de un tratamiento anticoagulante que tienen insuficiencia renal grave y en pacientes con trombofilia de alto riesgo, por ejemplo, en el síndrome antifosfolipídico. Tanto la seno acumaral como la warfarina son drogas hidrosolubles, por lo que su absorción es completamente realizada a nivel gastrointestinal. Tienen una gran unión a proteínas plasmáticas. Atraviesan la placenta, por lo cual están contraindicados durante el embarazo, pero no atraviesan la leche materna, por lo cual pueden usarse durante la lactancia. La excreción es principalmente por orina, pero su metabolismo depende completamente del metabolismo hepático. La diferencia más importante entre la seno acumarol y la warfarina es el pico de concentración plasmática, que para la seno acumarol es de una a tres horas, y para la warfarina entre una a nueve horas, y la vida media. La vida media de la seno acumarol es de ocho a once horas y en la warfarina tiene una vida media mucho más larga, que es de 36 a 42 horas. En cuanto al mecanismo de acción, los dicumarínicos actúan inhibiendo la síntesis de forma biológicamente activa de los factores dependientes de la vitamina K. Estos factores son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, así como los factores reguladores u inhibidores fisiológicos del sistema de la coagulación, que son la proteína C, la proteína S y la proteína Z. Interfieren en el ciclo de óxido reducción de la vitamina K, inhibiendo principalmente la enzima vitamina K, epóxido reductase hepática. De esta manera, disminuye la concentración de vitamina K reducida, que es necesaria para la formación de residuos gamma-carboxiglutámicos, llamados residuos GLA, en los precursores de estos cuatro factores. Estos precursores de carboxilado son incapaces de quelar el calcio y de unirse al cofactor de la membrana fosfolípida, o sea, son factores disfuncionantes. Dado que la vida media de cada uno de los factores K dependiente es diferente, el tiempo que se tarda en bloquear el efecto de estos cuatro factores también es distinto. Y justamente los dos factores con vida media más larga son los más importantes para lograr un efecto anticoagulante en sangre. Por eso se considera que al menos deben pasar cuatro días desde el comienzo del tratamiento para obtener un efecto antitrombótico de la droga, ya que la vida media de los factores 2 y 10 excede a las 60 horas. Otra particularidad de los antagonistas de la vitamina K es que debido al descenso simultáneo de los inhibidores de la coagulación, se produce una paradoja en la hemostasia con un efecto inicial antitrombótico, pero también procoagulante. Por eso estas drogas se suelen recomendar el uso simultáneo de la heparina para contrarrestar el efecto protrombótico de estos primeros días, que se debe especialmente a la caída temprana de la proteína C. A pesar de esta situación protrombótica transitoria, los reportes de trombosis al comenzar la anticoagulación con dicumarínicos son realmente muy escasos y se han limitado a pacientes que tienen un déficit previo severo de proteína C. En cuanto a las interacciones farmacológicas, se han descripto más de 200 medicamentos que pueden interactuar en el efecto anticoagulante de los dicumarínicos y estas interacciones pueden darse en distintos niveles. A nivel intestinal, drogas que alteren la absorción, ya sea por un aumento o disminución del peristaltismo, o modificando la biodisponibilidad de la vitamina K, alterando la flora intestinal. A nivel plasmático, fármacos que presenten alta afinidad por proteínas del plasma van a desplazar el anticoagulante, incrementando la fracción libre y por ende aumentando la acción anticoagulante. Y las más importantes son las que se producen a nivel hepático con todos los fármacos que utilizan la misma vía metabólica del acitocromo P450. Hay muchos medicamentos que potencian el efecto de los antagonistas de la vitamina K. En esta diapositiva les dejo un resumen de las drogas que mayores interacciones tienen y que son de uso muy frecuente en la práctica diaria, como los antibióticos, el cotrimoxasol, la ciprofloxacina, la levofloxacina, el metronidazol, la moxicilina más el ácido clavunánico, el fluconazol, la miodarona, los fenofibratos, las estatinas, el citalopran y la sertralina. Son drogas que van a potenciar el efecto anticoagulante y si bien no está indicado ajuste de dosis preventivamente de los anticoagulantes, sí hay que citar a ese paciente de forma más frecuente para monitorear el RIN. Los fármacos que inhiben el efecto de los dicumarínicos son mucho menos que los que lo potencian. Algunos ejemplos son la rifampicina, la ciateoprina, la ciclosporina. Suele ser muy dificultoso mantener en rango a los pacientes que ingieren estos fármacos y suelen necesitar dosis muy altas de dicumarínicos. Algo muy importante que los pacientes que están anticoagulados con dicumarínicos no debieran recibir polivitamínicos como Centrum o alimentos hipercalóricos como Ensure, ya que contienen alto contenido de vitamina K. Por ejemplo, un frasco bebible de Ensure tiene 10 miligramos de vitamina K. Las interacciones con los alimentos suelen ser algo que preocupa bastante a los pacientes y que a veces alteran la calidad de vida. Hay alimentos con alto contenido de vitamina K o suplementos o preparados de herboristería que uno debería, digamos, informar al paciente de no excederse sobre todo en este tipo de alimentos, pero no debemos prohibirle la ingesta de estos alimentos. Es preferible que el paciente mantenga su dieta habitual y nosotros ajustar la dosis de los antivitamina K según cada paciente. La recomendación actual es recomendar que el paciente mantenga una dieta estable, que no haga grandes fluctuaciones y sobre todo en la ingesta de estos alimentos. También hay otros factores que pueden influir en la dosis de los antagonistas de la vitamina K. Por ejemplo, la edad, los pacientes mayores de 80 años suelen requerir hasta el 50% menos de dosis que los pacientes más jóvenes. Las mujeres requieren menos dosis. También va a estar influido por el índice de masa corporal. El tabaquismo puede reducir el efecto anticoagulante, por lo que los fumadores pueden requerir dosis ligeramente más alta que los no fumadores. Sobre todo hay que estar atento cuando un fumador crónico abandona el hábito. Va a haber que hacer una monitorización para ver si necesita un ajuste de dosis. Y el cannabis. Hay bastantes reportes de casos donde se ha visto que el cannabis puede potenciar el efecto de los dicumarínicos. Hay condiciones clínicas que hay que tener en cuenta porque son situaciones en donde se puede requerir menos dosis que las habituales de dicumarínicos, que son por ejemplo la enfermedad hepática, donde puede haber una síntesis defectuosa de los factores de la coagulación o un metabolismo reducido de los dicumarínicos, o ya sea secundario a la hipoalbuminemia o a la mala absorción de la vitamina K debido a una obstrucción biliar. En insuficiencia cardíaca podemos observar una reducción de síntesis de factores o alteración en el metabolismo de la warfarina por congestión hepática. Y en los pacientes con insuficiencia renal moderada y severa se ha visto que hay una disminución de la actividad enzimática de la SIP 12-9, por lo cual estos pacientes requieren entre 10 a 20% menos dosis que los pacientes sin insuficiencia renal o con insuficiencia renal leve. No me voy a detener en esta diapositiva, pero sí quería recordarles que va a haber pacientes que van a necesitar mayor o menor dosis de dicumarínicos y esto puede estar dependiendo del polimorfismo genético predisponente. Esto lamentablemente no es posible estudiar los diferentes polimorfismos en nuestro medio. El objetivo del tratamiento anticoagulante es mantener la hemostasia en un estado hipocoagulable y esto se corresponde a tener un valor de RIN entre 2 y 3. Este rango tan estrecho va a permitir que se cumplan los objetivos de la eficacia antitrombótica de la droga con la seguridad. El tiempo de protromina es la prueba de elección para monitorear la intensidad de la anticoagulación con los antagonistas de la vitamina K, pero debido a la amplia variabilidad de reactivos utilizado en el medio, esto ha hecho que sea necesario crear un sistema de ajuste o de estandarización, que es la razón internacional normatizada, que es más que una corrección matemática de la tasa del TP que permite justamente ajustar la diferente sensibilidad de los reactivos de la tromboplastina. El tiempo en rango terapéutico permite evaluar la calidad de anticoagulación con los dicumarínicos y es básicamente el tiempo que el paciente permanece en tratamiento bajo un RIN óptimo, o sea un RIN entre 2 y 3. El tiempo en rango terapéutico debe ser siempre superior al 60% y se han propuesto diferentes métodos para calcularlo, como por ejemplo el porcentaje del RIN en rango medido en una población en una determinada fecha o el RIN promedio de cada paciente individual durante un periodo de tiempo y el método de Rosendal, que es el que mejor interpreta la calidad del tratamiento anticoagulante, ya que incorpora una variable dinámica. Bueno, en cuanto a la dosis, es importante antes detectar estos factores de lo que venimos hablando que van a aumentar la sensibilidad de los dicumarínicos, o sea que van a ser pacientes que van a necesitar menor dosis. Por ejemplo, los pacientes mayores de 75 años o pacientes con menos de 60 kilos, pacientes con insuficiencia hepática o cardíaca o insuficiencia renal, sobre todo en hemodiálisis, la hipoalbuminemia o la malnutrición, la diarrea, la fiebre, un RIN elevado basal o un hipertiroidismo clínico. Entonces, para pacientes que requieren un rápido inicio de anticoagulación y que no tienen estos factores de riesgo, un esquema con warfarina puede ser 5, 5 y 2,5 miligramos y controlar el RIN al tercer día. Y con acenocumarol, recordar que el acenocumarol es más potente que la warfarina, por lo cual requiere aproximadamente la mitad de la dosis. Un esquema podría ser con acenocumarol 4, 3 y 2 miligramos y controlar el RIN al tercer día. Para pacientes que no requieren un inicio de anticoagulación rápido, que tienen alguno de estos factores que aumentan la sensibilidad, se recomienda iniciar con una dosis menor. Por ejemplo, con warfarina se podría iniciar una dosis de 2 miligramos y controlar el RIN al séptimo día, y con acenocumarol 1 miligramos por día y hacer un control de RIN al séptimo día. Durante el primer mes, se recomienda que los controles sean semanales hasta llegar a una dosis estable. Luego, durante los primeros tres meses, que es donde existe mayor riesgo de eventos adversos, asociados sobre todo a sangrado, la recomendación es monitorear entre 15 a 20 días. Pasado este tiempo, cuando los pacientes ya están en una dosis de mantenimiento, los controles pueden espaciarse más y pueden ser cada 4 a 6 semanas con el acenocumarol y un poco más prolongado, entre 6 a 12 semanas con la warfarina. Recordar que siempre los ajustes no deben exceder entre el 10 al 20% de la dosis. Cuando existe una interacción farmacológica, debería controlarse, monitorear el RIN entre 3 a 5 días posterior al inicio de esta nueva droga. Cuando el paciente se presenta a la consulta con un RIN entre 3 y 4,5, o entre 1,5 y 2, se recomienda solamente ajustar la dosis y citar entre 2 a 3 semanas. Y cuando el paciente tiene entre 5 o más, entre 5 y 10 de RIN sin sangrado, ahí sí se debe suspender el anticoagulante. Siempre, digamos, genera un poco más de alivio al paciente que uno le indique el antídoto, que es la vitamina K, que no se da más de 3 miligramos. Puede usarse entre 1 a 3 miligramos y se da por boca. Se suspende, obviamente, el anticoagulante y se cita entre 1 a 3 días con un nuevo control de RIN. En cuanto a los efectos adversos no hemorrágicos, tenemos la necrosis cutánea, que es poco frecuente de observar y se da sobre todo en pacientes con niveles muy bajos de proteína C y S. La microembolización sistémica de colesterol, la alopecia, la urticaria, la dermatitis y el plurito. Recordar que estas drogas son teratogénicas. Esto se debe también a que los antivitamina K inhibe la síntesis de la enzima osteocalcina, que es fundamental en la etapa embrionaria. Están contraindicadas como categoría D en embarazada con válvula mecánica, que podrían llegarse a usar en el segundo trimestre, y como categoría X en el resto de las embarazadas durante la lactancia no existe contraindicación. Las contraindicaciones para el uso de dicumarínico son la plaquetopeña menor a 50.000, una úlcera activa o un sangrado activo reciente, una cirugía mayor reciente, embarazo en el primero y en el tercer trimestre, una hipertensión no controlada, la epilepsia o convulsiones frecuentes, la imposibilidad para monitoreo de anticoagulación, el alcoholismo, la psicosis o la demencia. La edad no es una contraindicación, tampoco es una contraindicación las caídas frecuentes. Antes de contraindicar, sobre todo en pacientes con caídas frecuentes, habría que evaluar alguna alternativa, evaluar el riesgo trombótico y ver algunas medidas higiénicas y de educación para definir tanto con el paciente y su familia la conducta a seguir. Las decisiones del manejo perioperatorio se van a basar en la evaluación de dos riesgos, el de trombosis cuando el anticoagulante se suspende y el de sangrado cuando el anticoagulante se reinicia después del procedimiento. La realidad es que son pocos los pacientes que se van a beneficiar de realizar una terapia puente con heparina en dosis terapéutica y son los pacientes que se encuentran en esta parte superior de este cuadro que son los pacientes con alto riesgo trombótico. Los pacientes que son portadores de válvulas mecánicas o pacientes con una FA con un chat más alto y un ACV reciente o pacientes con enfermedad tromboembólica reciente o que son portadores de una trombofilia de alto riesgo o que tuvieron una trombosis y tienen un cáncer activo. De otra forma no se justifica el uso de heparina en dosis terapéuticas como puente. Hay otro grupo de pacientes que es el que está acá en el medio que tienen un riesgo intermedio, un riesgo trombótico intermedio que en estos pacientes podría justificarse el uso de terapia puente con heparina pero en dosis intermedias o en dosis profilácticas. Entonces la sugerencia para el manejo de dicumarínicos en el perioperatorio van a ser la suspensión del anticoagulante. Son cinco días para la warfarina. Recordar que la warfarina tiene una vida media más larga que la senocumarol por lo cual necesita más tiempo de suspensión y tres días para la senocumarol. Luego lo que hay que hacer es evaluar el riesgo de trombosis del paciente. Si el riesgo es bajo no se recomienda una terapia puente. Si el riesgo es moderado hay que evaluar cada caso y podría indicarse terapia puente con heparina de bajo peso molecular en dosis intermedia o en dosis de profilaxis. Y si el riesgo trombótico es alto se recomienda la terapia puente con heparina de bajo peso molecular en dosis terapéutica. La última dosis de heparina debe aplicarse 24 horas del procedimiento. El reinicio de la anticoagulación posterior al procedimiento va a depender de qué tipo de procedimiento se realizó, el riesgo de sangrado. Hay que consensuarlo con el equipo quirúrgico. Hay que ver si el paciente no está sangrando activamente, si tiene buen tránsito intestinal. Así que eso se verá en cada caso en particular. Estas son algunas de las recomendaciones en cuanto a cuidados generales para el paciente anticoagulado. Por ejemplo, hay que aconsejarle que tome siempre el anticoagulante a la misma hora y que siempre es preferible que sea durante la tarde o la noche para que cuando concurra el control de anticoagulación esté a tiempo de modificar la dosis ese mismo día. También hay que recomendarle que si se olvida una toma, no tiene que al día siguiente duplicar la dosis. La aplicación de inyecciones intramusculares debería evitarse. También la ingesta excesiva de alcohol, las hierbas medicinales, los laxantes, los polivitamínicos y los medicamentos homeopáticos. Siempre consultar antes de ingerir este tipo de medicamentos. También hay que consultar ante los procedimientos inmasivos para eventual suspensión de la anticoagulación, evitar deportes de contacto o con alto riesgo de golpes y tener especial cuidado con las caídas y la escalera en los pacientes más añosos que tienen que acudir al hospital en caso de un sangrado espontáneo o un traumatismo severo. Ante cualquier medicación tienen que reportar al médico o al farmacéutico que está anticoagulado y con qué droga está anticoagulada. Y esto es fundamental que mujeres de edad fértil con sospecha de embarazo tienen que consultar inmediatamente a su hematólogo para reemplazo del anticoagulante. Para concluir, podemos decir que los dicumarínicos están lejos de ser la droga anticoagulante ideal que por el contrario tienen un perfil farmacodinámico impredecible con la necesidad de un monitoreo frecuente y eficiente que van a requerir cambios frecuentes en la dosis y que no hay mucho margen para el error. Aún así, siguen siendo en nuestro medio la droga anticoagulante más utilizada y que posiblemente continúe siendo así por un par de años más. Como hablábamos, de esta variabilidad interindividual hace que el ajuste de la dosis y la frecuencia del monitoreo tenga que ser personalizado. Es fundamental la educación del paciente que tenga claro por qué está anticoagulado, por qué es necesario que haga controles periódicos, tiene que comprender los beneficios del tratamiento y sus eventuales complicaciones. También hay que educar sobre las interacciones farmacológicas y la clave es entender que con que ser cuidadosos y monitorear adecuadamente al paciente podemos conseguir mayores ventajas que desventajas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.